Si te dicen que te estás volviendo una mujer vieja, respóndeles con estas doce cosas uno. No me estoy volviendo vieja, me estoy volviendo sabia. Porque en realidad, no son los años, son los daños, los que te han vuelto más inteligente, más fuerte. Ya no ves la vida desde los ojos de una niña, sino a través de los ojos de una mujer. Con cada desafío y experiencia que has enfrentado en la vida, has ganado conocimiento y fortaleza. Ya no ves el mundo con la inocencia de la juventud, sino con la perspicacia de la madurez, lo que te permite tomar decisiones más informadas y enfrentar los obstáculos con una mente más clara y resoluta. 2. No me estoy volviendo vieja. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. Estás dejando atrás la búsqueda de la aprobación externa para abrazar tu autenticidad interior, en lugar de preocuparte por complacer a los demás. Estás enfocada en ser fiel a ti misma y en seguir tus propios deseos y pasiones. Esta autenticidad te lleva a una vida más auténtica y significativa. 3. No me estoy volviendo vieja. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí misma. No te estás volviendo vieja, estás abandonando la necesidad de validación externa para encontrar aceptación dentro de ti misma. A medida que embelleces, te das cuenta de que tu propia opinión sobre ti misma es lo que realmente importa. Aceptarte tal como eres, con todas tus imperfecciones y peculiaridades, te brinda una sensación de libertad y autoestima que no depende de la aprobación de los demás. 4. No, no me estoy volviendo vieja. Me estoy volviendo asertiva. 5. No, no te estás volviendo vieja. Te estás volviendo asertiva. A medida que pasan los años, has aprendido a expresar tus pensamientos y sentimientos de manera más clara y segura. Ya no te quedas callada ante las situaciones que te incomodan, sino que te defiendes y afirmas tus derechos de una manera respetuosa pero firme, lo que te permite tomar el control de tu vida. 5. No, no me estoy volviendo vieja. Me estoy volviendo selectiva de lugares, personas, costumbres e ideologías. No, no te estás volviendo vieja. No, no te estás volviendo vieja. Te estás volviendo selectiva en cuanto a las personas, lugares, costumbres e ideologías que permites en tu vida. Has comprendido la importancia de rodearte de lo que realmente te enriquece y te hace feliz, y estás dispuesta a dejar atrás lo que no te beneficia. Esta selectividad te permite vivir una vida más significativa y auténtica. 6. No, no me estoy volviendo vieja. He dejado ir apegos y dolores innecesarios. No, no te estás volviendo vieja. Has dejado ir apegos y dolores innecesarios. Con el tiempo, has aprendido a soltar las cargas emocionales que solo te causaban sufrimiento. Te has liberado de las ataduras del pasado y estás lista para abrazar un futuro más ligero y prometedor. Estás lista para abrazar un futuro más brillante y lleno de oportunidades, libre de las cadenas que antes te limitaban. Esta liberación te ha empoderado y te ha dado la capacidad de crear una vida más plena y satisfactoria, donde puedes enfocarte en lo que realmente importa y en tu propio crecimiento personal. 7. No, no me estoy volviendo vieja. Simplemente estoy soltando a personas tóxicas, almas enfermas y corazones podridos. No, no te estás volviendo vieja. Simplemente estás soltando a personas tóxicas, almas enfermas y corazones podridos. Has reconocido la importancia de rodearte de personas que te apoyen y te hagan crecer y estás dispuesta a dejar atrás las relaciones negativas que solo te drenan de energía. 8. No, no me estoy volviendo vieja. Ni di el viejazo como dicen los jóvenes. Simplemente solte dramas innecesarios. Y no es por amargura. Es simplemente por salud, paz, tranquilidad. No, no te estás volviendo vieja. Ni has caído en la amargura. No, no te estás volviendo vieja. Te estás volviendo más inteligente a la hora de elegir a quién le das tu tiempo. Has aprendido a valorar tu tiempo y a invertirlo en las personas y actividades que realmente te enriquecen y te hacen crecer como individuo. 10. No, no me estoy volviendo vieja. Me estoy volviendo más yo. Y menos como otros quería que fuera. Me estoy volviendo empática y sensible con mi yo interior que abandoné. No, no te estás volviendo vieja. Te estás volviendo más tú. Has recuperado tu autenticidad y te estás conectando con tu verdadero yo. Te has vuelto más empática y sensible contigo misma, reconociendo y honrando tus propios deseos y necesidades. 11. No, no me estoy volviendo vieja. Solo me estoy volviendo más sensible a la vida, a los colores, los matices y la belleza de la música, la caída del sol, aire en mi rostro y el cantar de las aves. No, no te estás volviendo vieja. Simplemente estás desarrollando una sensibilidad más profunda hacia la vida y sus bellezas. Has aprendido a apreciar los pequeños detalles, los colores, los sonidos y las maravillas que te rodean, lo que te permite encontrar alegría y asombro en las cosas simples de la vida. 12. No, no me estoy volviendo vieja. Me estoy volviendo más sensible a mi valor, a lo que yo significo, a darme cuenta que yo también cuento, yo también importo y sobre todo, amor propio. Al amor propio, que yo me merezco. No, no te estás volviendo vieja. Te estás volviendo más sensible a tu propio valor y amor propio. Has legado a entender cuánto te mereces y te estás tratando con el respeto y el amor que mereces. Te has convertido en tu propia prioridad y te cuidas con amor y gratitud. Si te sientes identificada con este video, por favor coloca en los comentarios. No me estoy volviendo vieja, me estoy volviendo más sabia e inteligente. No me estoy volviendo vieja, me estoy volviendo... No me estoy volviendo miedo de buármelo. No me saludo. No me estoy volviendo mal masses con amor y gratitud.